El Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Segorbe no se ejecutará en su totalidad y así se desprende del último acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón que ha declarado nula y sin efecto la modificación puntual del apartado 5 de dicho programa en el que se solicitaba la consideración de uso dotacional administrativo del edificio histórico situado en el número 2 de la calle de General Calvolucia. El citado cambio en la consideración urbanística del inmueble de 83 metros cuadrados se produjo a propuesta del Ayuntamiento de Segorbe que intentaba otorgar mayor protección al edificio teniendo en cuenta la posible existencia de restos arqueológicos en el subsuelo. Estos vestigios, aún por confirmar, se pusieron en relación en un primer momento con los primitivos baños públicos de la ciudad. Esta decisión se produce después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya estimado el recurso presentado por los propietarios. Ahora, tras el acuerdo de la Comisión Territorial, se da por finalizada la vía administrativa y judicial por lo que la edificación no aumentará su grado de protección. Asimismo, la resolución no afecta al desarrollo de los otros puntos del plan.